La Casa de la Cultura de Morelia alberga una exposición de esculturas en bronce realizadas por la artista Isabel Gómez, quien estudió la carrera de Historia en la Universidad Iberoamericana y quien asistió al taller de escultura de Alfonso Martínez Mata desde el 2001, logrando tener ya más de 10 exposiciones colectivas. Es una artista que se comienza a consolidar con un producto artístico muy importante, ya que podemos apreciar una introspección hacia la expresión de algo muy íntimo, muy de ella. La obra que podemos ver en esta ocasión reunida nos da pauta a pensar que es una especie de autorretrato. La exposición lleva el nombre de Actitudes, por un escrito que la misma artista realizó, en donde menciona que desde siempre le han impresionado mucho los gestos, las actitudes, las instantáneas de las personas y de los animales, temas que se reflejan perfectamente en sus obras. Su etapa actual en la vida y como creadora nos habla de una artista sólida, de una artista que está tratando de buscarse a sí misma. Es una artista que además tiene la posibilidad y hace el esfuerzo por estar creando y fundiendo la obra en bronce, que es algo no económico, no es fácil. También trabaja algunas piezas en piedra y otras piezas en madera o las combina con fibra de vidrio. Lo importante es que al ver los títulos de estas obras encontramos nombres como abrazo, cobijo o encunclillas, los cuales reflejan exactamente los sentires del artista, quien también expresa que del mismo modo como a ella le gusta encontrar en lo cotidiano alguna forma específica, estas figuras le decían o transmitían algún sentir. Y hay mucha trascendencia en cuanto a este tipo de temas, muy del hogar, muy relacionados a la maternidad, a esa feminidad que ella nos está transmitiendo y que algo importante que ella está logrando además en este reflejarse frente a un espejo en cada obra, es que ella aún no percibe que su obra pueda estar a la venta. Esta exposición de esculturas de Isabel Gómez estará presente en la Casa de la Cultura en Morelia hasta el primero de mayo. Informo para nuestra visión, Dana Romero.